Entre las aberraciones más repugnantes se cuenta desde luego la antropofagia, práctica bestial que parece ejercer una morbosa fascinación en la sociedad moderna. No se explicaría de otra forma el éxito de cierta película que en los años 70 relataba cómo ciertos sobrevivientes de un accidente aéreo en las cumbres andinas se vieron forzados a recurrir al canibalismo. O la bonanza taquillera que representó el film Silencio de los Inocentes sobre ese mismo tema y sus secuelas Hannibal, año 2000 y Dragón Rojo, 2002. Este comentario viene al caso debido a que varios escuchas nos han solicitado la reposición de un programa radiado en 1984 sobre un muy extraño evento que podría denominarse canibalismo pasional. Nuestro insólito universo. Cinco minutos recorriendo nuestro mundo sorprendente. En junio de 1981, René Jartevelt, una atractiva modelo holandesa de 25 años, decidió terminar con su amante, el japonés Issei Sawaga, con quien vivía en París. Impasible, el nipón solo le rogó a la muchacha que pasara una última noche con él en su apartamento. René aceptó, pero estipulando que dormiría en otra habitación. Era ya de madrugada cuando Issei, tras cuya expresión imperturbable rugía a un verdadero huracán de frustración y despecho, tomó una terrible decisión. Asesinar a su otrora sumisa y apasionada compañera. Pero, y a fin de asegurarse de que su amada permanecería para siempre con él y dentro de él, tras quitarle la vida mientras dormía, procedería a comérsela pedazo a pedazo. Aquel abominable crimen de alguna manera se supo, y tras ser arrestado sometiéndosele a un severo interrogatorio, Sawaga confesó lo que había hecho. Una vez que se comprobó, era cierto lo de aquel caso de antropofagia. Psiquiatras franceses encargados de evaluar el estado mental del asesino, establecieron que el japonés se había desequilibrado en tal forma, al sentirse rechazado por su amante, que no se le podía considerar responsable de sus actos. No menos increíble es que resultó absuelto, y tras un año de terapia, fue remitido a su país de origen. Allí, psicoanalistas japoneses, al estudiar su caso, determinaron que, si bien la personalidad de Issei Sawaga era un poco extraña, no se le podía calificar de psicópata homicida, y por lo tanto, no representaba un peligro para la sociedad, así que fue absuelto de todo cargo. Recuperada su libertad en 1984, Issei comenzaría a escribir, y su autobiografía batió récords de venta en Japón. Ya famoso en círculos literarios de su país, Sawaga también se dedicó a pintar, especializándose en desnudos femeninos, pero no de mujeres japonesas, sino europeas, con piel tersa y muy blanca. Pero ocurrió que su modelo preferida y amante, una joven holandesa muy parecida físicamente a René Jartevelt, asesinada y canibalizada por él en 1981, cuando quiso abandonarle, también parece que quiso hacer lo propio, y sospechosamente no se volvió a saber de ella. Era inevitable que las autoridades recordaran lo sucedido en 1981, y tras detener a Issei y Sawaga, procedieron a interrogarle. Pero al no hallar pruebas de que él le había hecho algo, y no apareciendo el cuerpo del delito, debieron cerrar el caso. Era como si la tierra, o quizás, el inefable Issei Sawaga, se la hubiera tragado. Nuestro Insólito Universo E-mail insólitouniverso arroba hotmail punto com Libreto y dirección Rafael Silva Operador Francisco Enrique Mijares Les narró Porfirio Torres Gracias por ver el video.